Hola amigos, hola amigas de La Razón. Estoy aquí para compartir con ustedes mi inquietud por la legislación sobre el cine boliviano. El cine boliviano, que es un campo enorme de producción, que genera fuentes de trabajo, que genera marcos referenciales de nuestra identidad, que representa nuestra historia desde la emergencia misma del cine, en la historia de la humanidad hasta nuestros días, requiere una ley que la norme, que la regule, que la fomente. Esa ley está escrita, está redactada, pero no está en su tratamiento, no está ni siquiera en la agenda legislativa para definir su reglamentación y su consecuente aplicación. El cine boliviano lo reclama, lo exige, sobre todo porque viene teniendo un impacto muy grande como imagen de país en los últimos años, varias películas, han recibido premios internacionales, reconocimientos de que en Bolivia se hace un buen cine, de que en Bolivia se hace un cine que además da cuenta de lo que somos como país, como identidad, como fuerza social, como historia. El cine boliviano no puede seguir dependiendo de sí mismo o de eventuales fondos externos como la plataforma de Viermedia, que está muy bien, pero que tiene que complementarse con los recursos del Estado, sobre todo en términos normativos y presupuestarios. Es mi alegato en favor del cine boliviano. Soy Sergio Prudencio y los invito a un nuevo enfoque en breve.